Hola, soy América Moreno Suárez, estudiante de tercer semestre de la carrera de Derecho en FESA Catlán y soy beneficiaria de la beca FEMTA. La beca me ha ayudado para apoyar a mi familia económicamente para poder pagar mi internet y tomar mis clases de manera satisfactoria. Invito a todos mis compañeros universitarios a que se acerquen a conocer todos los programas que tiene Fundación UNAM. Invito al público en general a que done a Fundación UNAM para que más jóvenes como yo puedan ser beneficiarios de estos programas. Gracias a Fundación UNAM por apoyarme en mis estudios para no desistir en estos tiempos de pandemia. Quiero agradecer a Fundación UNAM por el apoyo que me han brindado mediante esta beca. Súmate a Fundación UNAM, contigo es posible.